Vamos a la playa A comer papaya 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 Papaya Do you really wanna freak at all All the baby girl, let it go Rock around my way Carita no Carita no Vamos a la playa I got that papaya Vamos a la playa A comer papaya Vamos a la playa A comer papaya A comer papaya A comer papaya Vamos a la playa A comer papaya Vamos a la playa Vamos a la playa A comer papaya A comer papaya A comer papaya Vamos a la playa Vamos a la playa A comer papaya Clarita A comer papaya 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 Réal